Como bien sabemos, vino formado, tiene una técnica bárbara, unas condiciones buenísimas. Su maestro hizo un gran trabajo y él es reflejo técnico de eso. Cuando empecé a entrenar con Christian Bosch, en el gimnasio noté un profesionalismo distinto. Bueno, aparte de que cuando empecé con Christian vinieron desafíos más grandes, ya que es lo del WGP, el Super 4, el título, la Copa Tokim. Y pienso que eso, el saber que le puedo aportar, por ahí desde la experiencia, no solo mía como peleador, sino también de haber viajado, de haber estado en los eventos más importantes del mundo donde él quiere llegar. Y bueno, la pelea nos avisaron ayer, un día exactamente, estaba 5 kilos arriba, él había peleado el 24 de octubre. Se dio esta oportunidad única contra el Chacal y no lo dudé. Para mí es un orgullo y un honor que me tengan en cuenta para pelear con semejante rival. Es una persona muy perseverante, trata de quebrar sus propios límites, siempre va adelante, nunca dice que no. Ahora está totalmente deshidratado, pero bien para llegar al peso óptimo. Él, ante todo, es un gran ser humano. Tiene sentimiento de equipo, no es para nada egoísta, es un chico humilde al 100%, como te decía, eso viene de la casa. Estoy muy acostumbrado a toda mi vida a tener a mi viejo o a mi vieja en mi rincón. Estoy todo el tiempo con ellos, entreno con ellos, doy clases con ellos, son los que me corrigen, son los que tienen la mirada crítica siempre. Y a mí eso me ayudó desde siempre. Que ahí está la clave de todo. Tenemos mucho amor al deporte, queremos ser los mejores. Y eso lo veo muy claro en él y eso me motiva mucho a mí a ayudarlo. Lo veo como me veía yo cuando era chico, como vi a varios campeones de acá que tenían ese mismo deseo que tiene él. Yo me doy cuenta ya cuando le pegan a la bolsa. Yo hoy quiero subir ya. No tengo miedo de, no lo tuve contra Domínguez ni con otros peleadores muy buenos y tampoco contra el Chacal. Sí, lo puedo sentir como que es una revancha con uno de sus grandes referentes. Sé que si estoy ahí es porque estoy a la altura. Un rival bueno que viene a ganar y sé que va a ser una muy buena pelea y confía suavemente en Tommy. Yo creo que vamos a ver una pelea prolija, con hambre. Después de tanto tiempo sin pelear, yo creo que es una pelea donde va a haber hambre de gloria. De mi lado, yo estoy entrenando para volver al 100. Es una oportunidad increíble poder estar en la pantalla de DirecTV. Potenciado, acá encima volver y en una oportunidad así, estamos ante todo agradecidos y felices. Solo enfrentarte a un competidor con tantos logros, creo que va a ser un antes y un después en mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!